Le voy a regalar este DVD de las seis seminarios de Astrobiología, que son dos discos, duración siete horas de conferencia de Astrobiología. A la persona que me responde a la pregunta y levante la mano, estábamos con mi clase, levante la mano primero, responde, y si responde bien, se lo lleva. ¿Qué es la Astrobiología? ¿Qué es la otra mano? ¿A la otra dos? Es una ciencia tradicional. ¿Y qué estudia esto? ¿Qué estudia en la vida? A través de bastantes, de diferentes áreas, que están en el lado. La vida, en relación a quien solo le había dado. En el espacio. No, la vida es que está fuera de la acción. No, no fuera de la acción. Aplausos y foto. Ya, para la revista. Otra. ¡Epa! ¿No dijo dos? ¡Otra más! ¿Cuál es la diferencia entre Astrobiología y Exobiología? La Exobiología se centra con base en la Biología de seres de otros mundos, de otros planetas. Sin embargo, la Astrobiología se estudia un poco más en la relación. ¿No? ¿Eso era que la biología creía un punto tan discapacitado? ¿Involucra o no se se presenta? También involucra. ¿Listo? Por favor. Otra foto. Otra foto. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!